Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spire Kuley, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada, vamos a estar hablando de la previa del partido de esta noche por fin, podemos alejarnos un poco de los diferentes temas que gravitan alrededor de los partidos de fútbol todas esas informaciones que generan salsita, a veces salsita de mierda, a veces salsita más rica pero que no deja de ser salsita y que nos interesa relativamente poco o sea nos interesa y hay que hablar de ello, pero al final lo que nos interesa de verdad es poder ver los partidos de fútbol yo lo que quiero es ver partidos de fútbol, quiero hablar de lo que pasa en el verde todo lo demás evidentemente lo cubrimos, pero no es lo más emocionante ni interesante del mundo del fútbol es justamente lo peor, de hecho considero que canales como el mío o como los comunicadores no somos lo importante del fútbol ni muchísimo menos, lo importante del fútbol es el fútbol nosotros somos, bueno pues cuervos que estamos alrededor de comiendo la carroña honestamente es que es así, nos gustará más o menos este rol pero es el que toca a mí me gusta porque a mí me gusta hablar, soy un puto charlatán pero reconozco que mi rol en este mundo del fútbol es de carroñero directamente o sea que no hay más, pero yo y todos, o sea no, lo digo porque algunos dirán no bueno carroñero no serás tú Spider y yo soy su peli no, 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 que se te bajen un poquito los humos chavalín que somos carroña alrededor de una industria que tiene una cosa que nos gusta a todos que es cuando la pelotita rueda por el césped esto que hacemos nosotros es simplemente rellenar los huecos cuando no hay fútbol pero no somos la parte fundamental, la gente se muere de ganas de ver partidos de fútbol y por eso yo me muere de ganas de ver el partido esta noche entre el Barça y el Betis donde veremos a ver, hay varias cositas a discernir una es si Joao Cancelo ya será titular indiscutible con el Barça a pesar de que habrá entrenado poco con el Barça veremos si le quita el sitio a Sergi Roberto prácticamente con dos entrenos a Sergi Roberto, a quien sea que vaya a ocupar esa banda derecha, que yo creo que sí veremos también qué pasa con Joao Félix si se hace dueño de la banda izquierda y Xavi ahora de golpe se tira a hacer un 4-3-3 con tres delanteros, con Ferran por la derecha o Rafinha calculo que Lamín no jugará esta vez Lewandowski y Joao y un medio del campo que seguramente será Oriol Romero Frenkie de Jong y calculo que Gundogan, excepto que tenga molestias entonces pondrá a Gabi y una defensa que espero que sería Valde esto, cuidado, esta alineación teniendo en cuenta el 4-3-3 y Valde, Christensen, Jules Koundé como he dicho, cancelo y en la portería no habrá sorpresa porque seguramente será Marc-André Ter Stegen ahora, si el Barça apuesta por el 4-4-2, vamos a llamarle 4-4-2, es decir, con dos delanteros entonces en lugar de Joao Félix, excepto que Joao Félix haga de interior que también podría ser por la izquierda entonces se mantendría la alineación en caso de que no sea así entonces seguramente serían Gundogan y Gabi acompañando a De Jong y a Oriol Romeu en el medio del campo con Rafinha o Ferran por la derecha y o Lewandowski o Ferran haciendo de falso 9 veremos a ver porque aquí habría que ver si Xavi que ayer decía que de Ferran Torres había gente que se había reído y que mira lo que está haciendo ahora que no sé muy bien qué ha hecho ahora como para hacer esa frase esa construcción gramatical no la entiendo porque si hubiese hecho algo realmente importante como meterle un hat-trick al Madrid y luego meterle dos al Manchester City en Champions y luego meterle uno al Betis y da tres asistencias claro, entonces te diría hostia, sí pero a ver, lo que ha hecho Ferran es demostrar que está muchísimo mejor que el año pasado pero hacer hacer no ha hecho gran cosa y tampoco ha hecho gran cosa porque Xavi tampoco le ha dado la titularidad o sea que tampoco ha podido hacer gran cosa con los minutos que le han dado de hecho con los minutos que le han dado ha hecho bastante pero claro, es el entrenador del Barça el que está diciendo mira, mira lo que ha hecho ya pues parece que para ti no es suficiente tampoco porque no lo pones o sea que veremos a ver veremos a ver qué decisión toma hoy Xavi con Ferran Torres a ver si juega o no juega porque si no al final a ver quién es el que se ríe de Ferran con estas declaraciones bueno, dicho esto podría ser como digo que juguéramos con cuatro dependiendo de Gundogan creo que Gundogan va a ser un poco el que va a dictaminar lo que haga Xavi en cuanto al medio del campo si sale con tres arriba o sale con dos lo cual es triste porque a mí me gustaría que siempre saliéramos con tres arriba un 4-3-3 clásico por tener tres delanteros y tener dos bandas que ataquen también pensar que con Cancero la banda derecha ahora tiene más recorrido en la parte ofensiva y por lo tanto ahora podría mutar en algunos puntos el poder tener una banda derecha con carrilero cubriendo toda la banda jugar con Joao y Lewandowski y no tener extremo derecho lo cual sería la hostia lo cual sería la hostia pero bueno veremos a ver qué hace Xavi en esto a ver si nos sorprende o sigue haciendo lo que viene haciendo hasta ahora que es este 4-4-2 que él dice que no es un 4-4-2 y lo acaba rectificando a un 4-3-3 o lo que sea si el partido no va por donde tiene que ir luego veremos también un poco el papel de Abde porque ahora Abde no creo que tenga no creo que tenga cláusula del miedo a pesar de que el Barça tiene el 50% de los derechos federativos del jugador marroquí espero que no tenga una cláusula del contrato por el cual no puede jugar contra el Barça ya sabéis que yo soy estoy en contra de las cláusulas del miedo y yo quiero ver a Abde esta noche porque yo quiero ver a los mejores en los partidos de fútbol yo no quiero ver ah no mejor mejor que venga el Betis con los suplentes no, no me interesa el partido así no me interesa a mí me interesan partidos competitivos luchados donde nos obliguen a ser y a ofrecer nuestra mejor versión no me interesa jugar contra el Ibiza honestamente no me interesa me interesa jugar contra el Real Madrid me interesa jugar contra el Manchester City contra el Bayern estos son los partidos que realmente me interesan entonces yo hoy quiero un Betis y si Abde es ahora mismo un jugador pongamos indiscutible para Pellegrini que pueda jugar contra el Barça y ver el tono que da Abde no sea que nos llevemos un susto porque hay que ver como rinden los jugadores cuando se enfrentan al Barça a los jugadores y las defensas del Barça que supuestamente somos uno de los mejores equipos por no decir el mejor equipo de España y uno de los supuestamente grandes de Europa bueno ¿qué espero de esta noche en cuanto al fútbol? bueno pues espero partidazo espero partidazo espero que sea partidazo en general no sé si partidazo del Barça ¿por qué digo partidazo? mirad el día del Villarreal el 3-4 fue un partidazo pero no por el Barça fue un partidazo por el resultado y porque el Villarreal salió a jugar y jugó e hicieron el partido bonito ellos excepto los últimos 30 minutos de 90 minutos dos tercios se lo llevaron el Villarreal un tercio el Barça entonces espero partidazo porque el Betis es un equipo que propone y como el Betis es un equipo que propone y juega fuera de casa yo creo que no tienen la presión de su público y el Barça ahora mismo no creo que el estadio de Montjuic imponga mucho no da mucho respeto más cuando las gradas sobre todo las de abajo están vacías si no se llena el campo no impondremos respeto porque el campo es más pequeño en cuanto a gradas no es como el Camp Nou no impone el miedo escénico que tenía el Camp Nou y por lo tanto el Barça el miedo lo tiene que poner en el campo o sea siendo mejor que el rival pero esto implica que el rival se te puede subir a las barbas porque no te va a tener tanto miedo y el Betis es un equipo que ya ha venido al Camp Nou y nos ha hecho algún destrocillo en los últimos años porque es un equipo que le gusta tocar y le gusta jugar y tiene muy clara su idea futbolística por lo tanto espero un gran partido espero un partido entretenido que no quiere decir que vaya a ser un partido que me satisfaga a nivel Barça me va a satisfacer el espectáculo como el día del Villarreal porque el día del Villarreal el espectáculo me dejó satisfecho no el Barça el espectáculo y espero que esta noche tengamos espectáculo seguro lo tengo casi tengo ganas de ver el partido porque creo que vamos a tener espectáculo no tengo claro que el Barça me vaya a dar espectáculo esto bueno esto veremos con tal de ganar si veo yo partidos como el del Villarreal que me quejo me quejo porque el Barça no rinde pero bueno si ganamos me conformo me conformo bastante satisfecho porque he visto un partido emocionante he visto un buen espectáculo futbolístico la mayoría mérito del rival pero el Barça ha ganado con lo cual esto es dentro de las diferentes opciones que hay es una de las mejores la mejor opción sería lo mismo pero que el Barça hubiese sido el equipo que hubiese dado el espectáculo bueno eso ya es el mundo perfecto el mundo utópico el otro no me desagrada o sea el ganar partidos emocionantes siendo el rival mejor bueno lo acepto lo puedo aceptar si eso permite ganar títulos y ganar vale no no repito no es el ideal porque yo creo que el Barça sea el equipo que proponga y que domine pero si no puede ser pues por lo menos que estos partidos haya goles y el Barça acabe ganando y haya emoción incertidumbre que es lo que pasó el día del Villarreal que de momento es el mejor partido que he visto esta temporada creo que de todos los partidos que he visto el que más me ha gustado así que bueno señores nos encontramos ante un partido muy muy interesante en un horario que me viene de puta madre porque no me corta el sábado porque puedo salir por ahí con Mary Jane y hacer diferentes mierdas y luego llegar a casa tranquilamente y ya cerrando el día ver el partido y luego haceros los vídeos post partido para traeros la información y novedades y mi impresión del partido pero esto lo veremos evidentemente después del partido no puedo hablar de un partido que no he visto así que señores decirme qué pensáis del partido esta noche qué esperáis y nos veremos en el próximo vídeo vuestro amigo vecino el alácnido favorito de la aflicción blaugrana el más tóxico el más de cornellá el espércule chao chao